Hola, Quisterioso. En el video de hoy tendrás que adivinar 100 clubes de fútbol por su escudo. Tendrás 3 segundos para responder cada uno. ¿Estás listo? Comencemos. Este era muy fácil. PSG. Brainform. Manchester City. Palmeiras. Atalanta. Sevilla. Ajax. Boca Juniors. New Queso. Bayern Múnich. Villarreal. Chelsea. Porto. Millonarios. Liverpool. América. Láser. River. Barcelona. Nacional. Valencia Manchester United Mónaco Sassuolo Bolsberg PSV West Ham Botafogo Walls Waterframing Montpellier Dortmund Real Madrid Bénfica Nongam Nongam América de Cali Monterrey Roma Lille Leverkusen Arsenal Fluminense Brighton Augsburgo Celta de Vigo Tottenham Tottenham Fulham Everton Cádiz Real Sociedad Juventus Santos Peñarol Nantes Frankfurt Frankfurt Inter Osasuna Aston Villa Aston Villa Español Plains Plains Friburgo Milán Milán León Colo Colo Leicester Leicester Getafe Mains Torino Torino Flamengo 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 Udinés Girona Niza Niza Blan Brada Brada Fegernol Leicester Leicester Mezter Bello Leicester Fegernol Leicester Fegernol Leicester Spezia. Rayo. Borussia. Southampton. Crystal Palace. Stoker. Toulouse. Sampdoria. Mallorca. Elche. Cofene. San Lorenzo. Valladolid. Has terminado el test de hoy. ¿Cuántos clubes adivinaste? Comenta tu resultado y suscríbete. Tal vez este video pueda gustarte. Nos vemos en otro cuisterioso. ¿Cuántos clubes adivinaste? ¿Cuántos clubes adivinaste? ¿Cuántos clubes adivinaste? ¿Cuántos clubes adivinaste?